¿Qué es la madre? ¿Tienes? No ¿E? No ¿Y? No ¿Fuyer? No ¿Sis? No ¿Dos? No ¿E? ¿Tienes? No ¿Alema? No ¿Duelo? No ¿Acarna? No ¿Seba? No ¿Van? No ¿Espera? ¿Espera? ¡Sí! ¿Qué es la madre? No ¿30? No ¿3? No ¿12? No ¿12? No ¿27? ¿27? ¿19? ¿Val? ¿O? ¿Teen? ¿Teen? ¿Viva. ¿No? ¿ ==== ¿Estás, lleg u? ¿Viva, jeví, cosa? ¿Viva. ¿�á, ¿Qué? ¿Tienes? ¿Almas ¿Tienes o ¿Tienes o ¿Tienes س o No. No. 45. No. 63. No. 48. No. 55. Yes. Yes. Okay. No. 56. No. 99. 99. No. 45 No 30 No 75 No 86 No 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 75 No 47 No 88 No No 72 No 68 No 44 Yes 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 Okay Okay Next 54 No 67 67 No 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 57 No No 47 No 74 No No 73 No 75 No 45 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. 72. 77. 85. No. 72. No. 86. 87. Yes. 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 Najeeq ya. Chal. 78. No. 98. No. 98. No. 90. Yes. No.